Entre la toya la más hermosa Luce el tinfoño del ámbar En su mirada y en su sonrisa La vida canta al corazón Cual mariposa maravillosa Prendió en mi alma presta ilusión Florulambareña de mis anhelos Con mil cariño quiero brindar Piernas caricia a sus hoyuelos Junto a la villa para gozar Florulambareña de mis anhelos Planta su cena más codiciada Tender una prenda de mi pasión En los jardines de la armonía Eres preciosa divina flor Con su fragancia trae alegría Siempre cautiva por su primor Por eso canto a la pureza Y a la belleza mi evocación Humilde troma de la esperanza Y a la belleza mi evocación 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 Y a la belleza mi evocación